Para qué quiero tus ojos si no me quieres querer Mi amor me andaba cayendo, vaya a saber para qué Como palomita herida fue la caricia de tué Mi pinta de amor la sangre, vaya a saber para qué Cerca de Chilca Juliana Pecha va el amanecer Cuando te dije te quiero, vaya a saber para qué Dicen que el que busca y encuentra, amor yo nunca encontré Puso que te di mi vida, vaya a saber para qué Segurita Con mi guitarra al costado, viejos rumbos trajiré Te di amor en el camino, vaya a saber para qué Hice pan de las estrellas, por tus noches caminé Me pide tu canto, vaya a saber para qué Yo le clamaba a tus ojos, milagros de amanecer Ahora le pido a la luna, vaya a saber para qué Dicen que el que busca y encuentra, amor yo nunca encontré Puso que te di mi vida, vaya a saber para qué Puso que te di mi vida, vaya a saber para qué Dicen que el que busca y encuentra, amor yo nunca encontré Puso que te di mi vida, vaya a saber para qué